En operación conjunta entre el Ejército, la Armada, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación se dio la captura de 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres sindicados de pertenecer a la banda de los del Palmar. Gracias a esta labor articulada se logró un importante resultado operacional en contra de las diferentes estructuras delincuenciales que delinquen en el municipio de Barranca Bermeja especialmente en la comuna 4 y 5, donde se logra desarticular la banda El Palmar las cuales cometían una serie de delitos que ahorita más adelante nuestro fiscal nos va a entender la parte judicial y la importancia jurídica de este resultado. Se dijo que este golpe al comercio del microtráfico en las comunas 4 y 5 de la ciudad se dio gracias a información ciudadana. Lógicamente todo parte de una denuncia, todo parte de una llamada, todo parte de la colaboración de la población civil que quiere librarse y que nosotros los libremos de todo este grupo de delincuentes que están atacando y afectando su seguridad. Los capturados fueron presentados en rueda de prensa en las instalaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación donde ellos ocultaron sus rostros a las cámaras allí dispuestas.